hola soy paloma y estamos con tu mensaje directamente de su llama gemela que era urgente importante que lo supieran y así que aquí estoy haciendo este este mensaje de tu llama gemela que es hay algo que te quiere comunicar no sé si es porque tú estás en un momento de cambios pero vamos con tu mensaje de tu llama gemela qué es lo que está pasando en primer lugar dice tu llama gemela de que está triste a veces siente que está como un poco perdido perdida está pasando un tiempo de bastante dolor porque te siente lejos es consciente de que hay cosas que tiene que resolver en su vida pero es como si tuviera todo muy enmarañado hay lágrimas que caen de sus ojos también es como si pensara que no te mereces que yo te tratara así a veces piensa que debería dejarte ir para que tú realices el amor con alguien que esté que sea más digno que tenga que esté más preparado que esté que esté en una situación que pueda corresponder tu amor con las mismas acciones que tú también tienes y es una mezcla de te quiero tanto que que quisiera dejarte ir para que pudiera ser feliz porque yo me siento a veces tan confuso no en lo que siento sino en cómo realizar estos cambios que tengo que hacer porque aquí me dicen que este este llama gemela tuya está aprendiendo está evolucionando y se está dando cuenta de graves y grandes errores que no solamente ha cometido contigo sino que ha cometido en su vida entre ustedes está viendo una comunicación especial puede que lo esté soñando puede que lo estés a veces como si sintiera su olor o escuchar a su voz o por mensajes celestiales que pueden estar llegando a ti incluso las dudas porque dice esta persona que a veces te siente que tú quisieras despedirte de él despedirte de tu llama decirle a dios no puedo esperarte más no quiero seguir así y no sé si te tengo que esperar para siempre o no y es una sensación tan fuerte una comunicación tan intensa que esto a veces dentro de esa decisión que tú quieres tomar de decir adiós y de soltar para poder evolucionar y transformarte es como si algo te frenara y quien te está frenando es tu llama gemela que te dice espérame ese es el mensaje el mensaje es espérame vamos a ver qué es lo que quiere que esperes esa evolución de tu llama gemela con este mensaje que te está queriendo dar en qué momento está está haciendo el viaje de transformación está viendo mira está haciendo el viaje de transformación lo está haciendo estalla en él no es que tenga que empezarlo se está dando cuenta en perspectiva de la realidad que hay de lo que tú ofreces y de lo que le ofrece la vida y está preparando está preparando a pesar de que estaba muy quieto esto es muy bonito y es muy importante en primer lugar aquí me dicen que tú recibes mensajes mensajes de esa persona ya sea por números ya sea porque él está pidiendo también a los suyos él o ella es tu llama gemela está pidiendo a los suyos a sus ángeles a dios le está pidiendo ayúdenme a salir de esta situación ayúdenme a ser fuerte ayúdenme a decidir ayúdenme a no perder a esta persona y de la quietud en la que se encuentra está conectando con su mundo superior con su yo superior y te está tratando de decir espérame nuevamente el mensaje sigue estando aquí espérame que yo voy a por ti sé que es un sacrificio sé que tengo cosas que sanar aún sé que a veces me he comportado como un niño incoherente y que tú has tratado de domar y de enseñarme pero mi alma se está recuperando estoy recuperando mi alma estoy recuperando mi ser está llegándome la claridad a mi vida estoy entendiendo lo que tengo que hacer ay dios esta persona está pasando por un momento en el que está limpiando su energía limpiando su karma limpiando está limpiando 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 sanando nuestra relación es magia dice nuestra relación es magia no puedo dejarte escapar no quiero dejarte ir porque te quiero es verdad que tú dices yo he esperado mucho y no quiero seguir más esperando porque hay algo en mí que me dice que tengo que conectar no solamente con esa persona sino que tengo que conectar también con mis sentimientos y con el dolor que estoy pasando por esperar sin embargo este movimiento que han tenido hacia mí de decir envía este mensaje urgente de la llama gemela de estas personas en este caso de ti es por algo esta persona dice que está sanando y te dice que la esperes que ha tenido de acuerdo también tengo que decirte de que han habido algunos momentos y hay algunos de ustedes que pueden haber pasado un alejamiento porque han habido personas malintencionadas hacia ustedes que lo han quitado o han quitado a esta persona por otras artes eso también es importante que lo sepas pero a pesar de eso la conexión entre ustedes es tan importante es ha sido y seguir haciendo tan importante que ustedes tienen protección aquí me dicen de los ángeles y de los ancestros que a pesar de toda esta situación que ustedes están viviendo tú has estado recolectando paciencia recolectando armonía comprensión y esto va a llegar a una conclusión esa conclusión para ti puedes pensar ahora mismo que es el romper pero aquí me dicen que las cosas por intermedio mira esto es muy interesante porque dicen este espejo ahumado el espejo ahumado quiere decir cosas que no veo no esto está empañado ahora es tiempo de desempañar este espejo y ver realmente mi reflejo y ver qué es lo que hay no puedo seguir viendo a través del velo del desconocimiento y puede ser de que tú ya seas tú el vidente ya porque tengas conexión espiritual porque tu instinto porque tu videncia porque tu crecimiento espiritual o las canalizaciones que puedas lograr hacer te estén avisando de cambios o por intermedio del tarot también o de otras personas tú estás siendo consciente de cambios aquí te dicen tienes muchos caminos diferentes tú puedes elegir el que quieras pero a pesar de que elijas uno distinto al que te ha tocado ser porque a ti te ha tocado ser el cazador dentro de esta relación te dicen el círculo se ha de cerrar y aunque tú en este momento digas yo quiero terminar con este sacrificio que estoy haciendo por esta persona y por esta relación voy a terminar vinculándome con el ser amado que es mi llama gemela que es que viene a por mí lo que te estoy queriendo decir con este mensaje hasta donde la lectura me están dejando saber es que esta persona con la que tienes esta relación de llama gemela está aclarándose no quiere que te vayas no quiere no quiere que te vayas porque está preparándose para venir es consciente que ha cometido muchos errores y está pidiendo ayuda limpiándose de esas ataduras limpiándose en todo sentido limpiándose de muchas situaciones y tomando decisiones para poder avanzar hacia ti aquí también te dicen que va a haber realización entre ustedes y transformación de la situación actual para que tú te sientas completa aquí hay un regalo oculto que viene para ti un final de ciclo y un nuevo inicio con la persona que tú estás preguntando o con quien estás pensando esta realización esta armonización de este nuevo tiempo para ti te trae una sensación de completud y de que todo lo que esperaste valió la pena aunque a veces pienses de que no no es correcto yo estoy cansado de esperar no veo cambios aquí me dicen de que tu percepción va más allá del velo de la ilusión es decir lo que tú estás pensando lo que tú estás percibiendo acerca de esta persona y de este avance que estás sintiendo que aquí hay cambios que están por venir son realmente así no son ideas tuyas y aquí me hablan que si tienes algún pensamiento encontrado dice deténlos porque esos pensamientos no te dan paz detén los pensamientos negativos porque esto te generaría te generaría aprensión y esta persona dentro de este mensaje te está diciendo yo te amo yo te amo hay algo más que le tenga que decir acerca de este mensaje está fijando mucho los plazos esta persona está tratando de fijar plazos espera tener una buena recepción y de que tú no hayas cerrado ya la puerta hay cosas que te está diciendo por intermedio de sueños o de pensamientos muy intensos hacia ti sobre todo como por la noche como que se pone a pensar y es como si tuviera conversaciones contigo aunque tú no estés ahí dice y aquí también dice espérame que estoy avanzando quiero realizar contigo los sueños que siempre he tenido y que antes yo me ponía de una forma tosca severa e incluso negaba había mucha negación por mi parte me arrepiento dice aquí me arrepiento actúe mal fui cobarde y traicioné herí el amor que tú me dabas ya no quiero hacerte ese daño ya no puedo esperar más traicioné tu amor y entiendo que ahora con este dolor tú no me quieras esperar porque me has dado mucho no me quieres esperar porque tú me diste todo fuiste la estrella en mi camino y yo quiero volver a conectar contigo y esta persona llora espérame nuevamente para encontrar el equilibrio entre nosotros aquí va a haber una comunicación de esta persona hacia ti y te va a ofrecer lo que tú estabas deseando aquí hay una comunicación en la que esta persona te ofrece esa relación esperada que estaba en tu mente y que viene a realizarse en todo momento siento la sensación espérame no te vayas yo te quiero y es como una sensación de angustia que es una mezcla de lo tuyo con lo de esa persona y es como si los dos tuvieran que sentarse abrazarse y simplemente llorar por el pasado y ser felices por el futuro porque esta persona dice de que también hay cosas que a ti no te corresponde como ayudarla porque hay cosas que esa persona sola tiene que resolver porque es parte de su aprendizaje que ahora se da cuenta recién ahora se da cuenta y es consciente como si lo hubiera venido de la nada el entendimiento la comprensión perdóname y espérame ese es el mensaje para ti espero haberte podido ayudar interioriza este mensaje pídele a tus guías que te ayuden y sé feliz un beso muy grande